Una, dos, y tres. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vale Canabal de Bigotas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te agrade, que te enamore, que te divierta, que te inspire, que te haga pasar un buen rato. El día de hoy, como dice el título del video, les traigo mis favoritos del mes de octubre. Y qué fuerte, me acabo de dar cuenta que eso significa que ya estamos en noviembre y que nos queda básicamente dos meses para que acabe el año. Oigan, es muy temprano, en la mañana estoy grabando esto porque creo que es la única hora en la que voy a poder grabar con este maldito cambio de horario que odio por siempre. Arruina mi luz del día, que es con lo que yo grabo. Pero bueno, son datos que a ustedes no les importan. Y pues nada, para no darle tantas vueltas al asunto, tírame esa intro y empezamos con el video. Hice como que varias secciones. Hace muchísimo tiempo que no hago un video de favoritos del mes, la verdad. No recuerdo cuándo fue la última vez que lo hice, pero va a estar apareciendo aquí en la tarjeta. Bueno, pues desde ese entonces no hago un favoritos del mes, qué cosas. Yo solía hacer muchos de estos videos, me gustaban mucho y creo que a ustedes también les gustaban mucho. Y pues por eso decidí regresar. Ya va a haber videos más seguido, según yo. No, de verdad sí ya va a haber videos más seguido. Ya también estoy subiendo aquí mi podcast en video y todo eso. Por lo que efectivamente hay video cada semana, aunque no haya video como tal cada semana. Pero bueno, eso formaba parte del intro, no sé por qué lo estoy mencionando. ¡Empecemos! La primer categoría que tengo dentro de mis favoritos del mes es música. Y bueno, si tú me sigues en mi Instagram, que by the way, siguen en mi Instagram, es Vale Bigotes. Sabrás que soy una persona que se la pasa o cantando o poniendo música en sus lyrics. Cada domingo tengo mi top musical de la semana y les pido a ustedes que me recomienden música. Y es muy hermoso, he descubierto mucha música gracias a ese experimento que salió muy bien. Hoy traigo cinco canciones que no paré de escuchar durante todo octubre. Tienen orden, en realidad no tienen orden porque pues todas las escuché muchísimo. Pero es tu foto del DNI de Aitana con Marvin. No manchen, la amé, por razones obvias del copyright va a sonar como tres segundos y luego se va a quitar. Solo por ti, miro tu cálita antes de mí, y me gustan tus fotos, y me gustan tus fotos del DNI. Pues sí, esa fue la primer canción que no he dejado de escuchar, como loca, histérica. Aitana me encanta, es desde que salió de Operación Triunfo. Tengo un amor intenso e incondicional a Aitana. La siguiente canción que no he dejado de escuchar este mes, bueno, el que no dejé de escuchar el mes pasado, la octubre, porque ya estamos en noviembre, fue conocerte de mi hermosa y adorada Patti Cantú. Porque aparte se me hizo una canción como muy identificable. Habla sobre que tú en tu corazón, bueno, si eres soltera como yo, soltero, soltere, como yo, que en esos momentos sabes que estás bien, como que has encontrado una paz contigo misma muy grande, y sabes que allá afuera en el mundo hay alguien ideal y perfecto para ti, y vaya, o sea, tú sabes, o sea, como que tu corazón está, no digo que listo para andar en una relación mañana, pero sí como que está listo para recibir ese amor que merecen, ¿no? Y básicamente lo que dice esta canción es, yo sé que eres todo lo que soñé, solo falta conocerte. Esa es la segunda canción. La tercera canción, sí, lo siento, no quería repetir como artistas, pero es que Aitana, Aitana sacó una canción con Sebastián Yatra, que se llama Corazón sin Vida, y me encanta porque aparte hace como alusión al corazón partido de Alejandro Sanz, que uff, amo esa canción, y me encanta. La cuarta canción, literalmente la acabo de descubrir, a veces Spotify me sorprende, porque ya ven que tiene de que cada viernes, creo, es el descubrimiento semanal de tu música, y agarra como que el tipo de música que te gusta, y este mes estuve así como que muy chill y tal, descubriendo música nueva, y me recomendó esta canción que se llama Brillantina de Bruces, o no sé si pronuncia Bruces, Bruces, no sé, porque está en español, se llama Brillantina, pero se me hizo muy bonita y lloré, me ríe un poco cuando la escuché la primera vez, porque le puse mucha atención a la letra, cosa que nunca hago la primera vez, como que no suelo ponerle mucha atención a las letras desde un principio, pero esta vez lo hice por alguna extraña razón, y se me hizo muy bonita. Y uff, me llegó mucho al corazón, me sentí algo identificada, entonces esa es una de las canciones que más escuché en octubre, y por último, obviamente no podía faltar si me sigues en mi Instagram, una canción que repetí infinitas veces, y es obviamente Love Seek Girls de Blackpink, las amo muy cabrón. Pues esa es la canción de las Blackpink, Love Seek Girls, me encantan, me encantan las Blackpink, son muy hermosas, de sus caritas, y sus bailecitos, y sus ropitos, y sus musiquitas, y todo, las amo. Y pues bueno, así concluimos mi música favorita del mes, vamos a pasar a películas. Durante todo octubre vi muchísimas, muchísimas de verdad, películas de terror. Cada día vi una película nueva, descubrí nuevas, vi de nuevo algunas otras, y me decepcioné con unas, me sorprendí de otras, y películas chinas, rusas, noruegas, gringas, españolas, mexicanas, vi de todo. O sea, me sorprendí, descubrí que es un género que me gusta mucho, y bueno, entonces, dentro de las películas que vi de terror, o horror, no sé cuál es la diferencia, disculpen mi ignorancia, que más más me gustaron fue una, sorpresivamente, Chucky, el muñeco diabólico. Nunca en mi vida la había visto, jamás, jamás, ya sé, así que no es nueva, nada, nada, sé. Pero me sorprendió, la verdad es que yo siempre veía el muñeco de Chucky, decía, qué cosa tan esperpento, más horrible del universo, porque alguien querría ver eso. Y la verdad es que me sorprendió, para el año en el que está hecho, el muñeco, cómo se mueve, todo, está súper bien hecha la película. Yo sé que hay mucha gente que sé que es una porquería, entonces, Chucky, el muñeco diabólico me gustó muchísimo. La segunda película que vi que ya la había visto, y ya me había gustado desde un principio, desde la primera vez que la vi, pero ahora que la volví a ver me encantó otra vez, y más porque estuve leyendo el libro y tal, fue It, pero la versión nueva de Los Niños, la primera parte, esa película me encanta, me fascina. La tercera película que vi que me encantó, esa no es tanto de terror, es como más como de suspenso, nada más está en inglés, eso sí, porque sé que hay mucha gente que prefiere ver las cosas subtituladas. Yo, a mí me hubiera gustado que estuviera doblada también, no por mí, sino porque sé que hay gente que tiene problemas de vista o tal, y no puede leer los subtítulos, es algo en lo que la gente no ha pensado, son muy egoístas, al decir, ay, yo quiero todo su idioma original, no güey, no eres el único, o sea, también le quitas trabajo a la gente que se dedica a los doblajes, uno y dos, hay mucha gente que tiene problemas de vista, entonces no, ni siquiera con los lentes pueden leer los subtítulos, entonces, ojo ahí. Pero bueno, la película se llama The Circle, y está en Netflix, y está, está muy interesante, básicamente la primicia es que aparecen muchas personas dentro de un cuarto, y están como sentenciadas, por así decirlo, y tienen que ir decidiendo quién muere primero, porque es como una máquina alienígena que los va matando si no deciden, entonces se pone un debate ahí, es como People, siento, esta frase, este debate que nos ponían de chicos que decían de que, pues viene un tren cargado de mucha gente, y en otro tren viene tu mamá y tu papá, ¿a quién matas? ¿Al tren con 50 mil personas? ¿O al tren con tu mamá y tu papá? Casi, casi es como ese tipo de dilemas, entonces se me hizo interesante. Y por último, que no fue una película, fue un documental que vi, y me encantó, obviamente, era el documental de Blackpink, entonces se los recomiendo mucho, me aprendí muchas más cosas de las Blackpink, y fue cuando me enamoré aún más de su música, no sé todas sus canciones, obviamente no sé qué dicen la mitad de ellas, bueno, la mayoría de ellas, pero su música, el ritmo y tal, me gusta mucho, entonces el documental, pulgares arriba. Pasando a series, vi tres series, una que no es para nada nueva, ya tiene muchísimos años, pero yo apenas la empecé a ver, es Gotham, ya saben, Ciudad Gótica, Batman, es como los inicios de Batman, me encantó, amo los villanos, estoy enamorada del pingüino, Gotham, 10 de 10, la segunda es La Maldición de Hill House, ya sé que ya ahorita hay otra maldición, incluso tienen la misma tipografía, y yo, what the fuck, mínimo le hubieran echado coco al título, con diferente, tanto nombre como tipografía, pero apenas vi La Maldición de Hill House, me gustó bastante, si andaba como que muy spooky en octubre, decidí meterme de lleno en el spooky mood, y pues vi La Maldición de Hill House, me gustó mucho, y por último, vi Universidad para Sordos, me gustó mucho, en definitiva, si tú eres de las personas que pones series de fondo, me refiero a que mientras trabajas, o haces un millón de cosas, o estás en el celular, Universidad de Sordos no es para ti, porque vaya, la gente que sale en la serie, es como un reality más o menos, por así, para que me entiendan, o sea, no es como ficticio, y es una universidad para gente sorda, y muchos de ellos son sordomudos, entonces, tienes que sí o sí leer los subtítulos, pues porque hablan con señas y así, entonces, se me hizo muy interesante, entonces también se los recomiendo mucho, les digo, todo está en Netflix, y así, libros, pues miren, en octubre solamente leí, leí un libro, y estoy muy, muy pero que muy orgullosa de, pues de mí misma, ¿verdad? Porque es un libro que yo pensé que jamás en mi vida, iba a leer, a pesar de que tenía ahí, y me llegó hace bastante tiempo, gracias a mis amigos de Random House, y cuando me llegó, pues fue así como que, ay, de por sí me dan miedo las cosas de terror, y este, me intimidan los libros gordos, y pues este libro tiene mil quinientas y pico páginas, y pues obviamente estoy hablando de, sí lo leí, sí lo amé, sí, no es la primera cosa que lo de Stephen King, pero sin duda es el libro que millones de veces me ha gustado más de Stephen King, me gustaría leer algo de este tipo, o sea, no sé, les digo, no soy como muy, muy conocedora, muy allegada al spooky mood de libros, pero yo quisiera que ustedes allá abajo en los comentarios me recomendaran algo como muy de este estilo, o sea, de It, para leer, ojalá y no sea un libro tan gordo como It, porque sí me tardé todo el mes leyéndolo, y más que fue cuando me dio el bicho y todo ese relajo, entonces como que no podía leer tan rápido, pero lo logré, lo amé, me gustó 10 de 10, y luego pues complementé con la película y fui muy feliz, pues fue el único libro que leí durante todo octubre, entonces pues es el único libro que me gustó, afortunadamente, si no, no hubiera habido libro en esa sección. Cuenta de Instagram, soy súper señora, y la cuenta que más, más me gustó de Instagram durante este mes de octubre, es claro que sí, Cocina Femmes, y pues es una cuenta que desconozco quién maneje, y pues básicamente te dan un millón de recetas deliciosas, o sea, todo el procedimiento, tanto en video como en escrito, y se me hace una cosa maravillosa, de ahí luego me inspiro para hacer platillos para mí, y pues sí, Cocina Femmes, si te gusta cocinar o ver comida deliciosa, síguela, la vas a amar, así como yo la amo, y también tiene en su página de Facebook, y no sé qué más tengan, desconozco si tengan canal de YouTube, lo voy a buscar, pero pues, Cocina Femmes. Podcast, este mes de octubre descubrí, por así decirlo, un podcast que sabía que existía, pero la neta es que tenía como que conflictos con las dos personas que son las cabezas, los conductores de este podcast, uno es Roberto Martínez, el otro es Jacobo Wong, no tengo nada en contra de ellos, yo simplemente como que hubo un momento en que sentí que eran como medio mamadores, ellos mismos saben que la gente piensa que ellos son mamadores, y me rehusaba a ver cualquier cosa de ellos, pero el punto es que, pues sí, ahora sí que juzgué mucho el libro por su portada, y por mamona, yo también me rehusaba a escuchar ver el podcast de Cosas, que se llama Cosas, de Jacobo y Roberto, le di una oportunidad, y wow, me encanta, me encanta que debatan, me encanta que hablen de temas que no mucha gente se atreve a hablar, y según yo les está yendo súper chido, entonces, cosas de Roberto Martínez y Jacobo Wong, según yo les está yendo súper chido, no es como que no lo conozcan, pero si no lo conocen, pues se los recomiendo. El segundo podcast, que este ya lo conozco desde casi sus inicios, y no manchen, es mi podcast top número uno, mi favorito del mundo, es Leyendas Legendarias, con Antonio Badía, Lolo y El Borre, bueno ahorita no sé si El Borre ya se va a quedar para siempre, pero ahí está, y mi mamá ama que esté ahí El Borre, y yo amo Leyendas Legendarias, también es medio espacio, sí es mi podcast número uno de la vida, lo amo lo faciendo, véanlo, escúchenlo, denles todo el amor del mundo. Yo sé que también ya es súper conocido, pero igual hoy en día hay gente que no los conoce, entonces tené una oportunidad, les va a gustar, de verdad que les va a gustar. Y por último, el podcast de dos amigos míos que conozco, que viven aquí en León, Guanajuato, van a empezar la segunda temporada de su podcast, tienen 12 episodios de la primera, 12, si se entendió que dije 12, o se entendió como 2, porque según yo dije 12, pero se entendió como 2, X, tienen 12 episodios ya, en Spotify y en YouTube, Clave Morsa, con Sony y Pachas, y la verdad es que están muy cagados los dos, cuentan anécdotas, hablan sobre temas random y tal, entonces denles una oportunidad, voy a estar como invitada en la segunda temporada, y obviamente ellos van a estar de aquí, de invitados prontamente, para que les echen un ojillo y así. Vamos a pasar a apps. Sí, me gustan mucho las apps, apps, perdón, me dio risa decir apps, y este mes estuve usando muchísimo 3 apps, un juego, una red social, y una app de organización, porque si me conoces, sabes que soy la persona más organizada del universo, y tengo talks con la organización, y si se me salen las cosas de horario, de control de calendario, me vuelvo loca, entonces, mi amigo Alex Aldana, desde hace mucho tiempo, me recomendó esta app, que se llama Notion, es una aplicación para organización, pero tiene un millón de funciones, o sea, puedes meterle calendarios, fotos, diagramas, listas, es una maravilla, y ahí tengo absolutamente ya casi que toda mi vida, soy muy fan, apenas la empecé a usar bien, bien en octubre, o sea, le digo a mi amigo Alex Aldana, ya me la había recomendado, desde hace un buen, pero como que no le había agarrado el truco, sí es mucho de meterte y estarle picando, para que te familiarices con la aplicación, pero una vez que le agarras el chiste, amor eterno, y más eres como yo, de que la loca de la organización, súper recomendado, la segunda aplicación, es la red social, claro que sí, no he dejado de usar TikTok, es adicción visual, la verdad, es como una droga, que se mete en tu cerebro, y una vez que entras, ya no sales, soy muy feliz en TikTok, en realidad, yo la uso como para cagarme de risa, para hacer cosas chistosas, y para ver, más que nada, cosas chistosas, entonces TikTok, es la segunda aplicación, que más usé durante este mes, y la tercera aplicación, es un juego, Two Dots, ese juego, lo tengo desde hace, ujú, o sea, como les explico, que ya voy en el nivel, no sé, o sea, no sé en qué nivel voy, ahorita les voy a decir, pero, se trata de conectar puntos, hay niveles, va subiendo la dificultad, obviamente, me encantan los grafiquitos, me encantan los retos que tienen, todo, y pues es el juego, que también estuve juegue y juegue, durante octubre, voy en el nivel, 962, hay nada más, les encargo, esas fueron todas las apps, y bueno, pues por último, traigo cinco cositas random, la verdad, este, una de ellas, no me juzguen, por lo que les voy a mostrar, pero compré, vaya, cuando uno va a Miniso, pasan este tipo de cosas, ¿no? Y claro que sí, me compré un Minivillar, y soy muy feliz, segunda cosa, que me gustó durante octubre, extrañamente, por primera vez en mi vida, vi que este año, mucha gente decidió, adornar sus automóviles, de Halloween, y este fue mi número uno, o sea, que diablos vean esta cosa, del qué, en qué momento, pero sí, iba muy feliz, muy campante manejando, y en eso apareció esa cosa, a mi lado, y me sorprendió, la tercera, me van a juzgar otra vez, es Belinda y Nodal, o sea, Nodeli, disfrazados, as Pennywise, los dos, los amé, obviamente digo, se ve que hay producción detrás, y todo, pero me encantan los dos, son una joyita juntos, y me encantaron sus fotografías, juntos, me encantaron sus disfraces juntos, fui muy feliz, me dieron mucha vida, cuarta cosa random, que me hizo feliz, durante el mes de octubre, me compré un tendedero retráctil, ajá, así como lo escuchan, un tendedero retráctil, no sé, es una cosa de señora, pero me hace muy feliz, y por último, mi última cosa random, favorita del mes, y ya mi última cosa favorita, del mes de octubre, había un puesto de papas, y vendían unas frituras, que se llamaban malanga, y mi palabra favorita del mes, fue malanga, y es una fritura, que se hace a base, de la raíz del poro, me parece, sabe muy rica, y su nombre es espectacular, como de que no, y pues nada, hasta aquí llegó el video, del día de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, díganme allá abajo, tres cosas que hayan sido, sus favoritas, durante el mes de octubre, y no olviden seguirme, en todas mis redes sociales, me encuentran como, Vale Bigotes, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo mi podcast, que sube episodio cada jueves, lo pueden ver aquí en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y iBooks, creo que ya, eso sería todo, por favor, por favor, por favor, comenta, comenta, comenta lo que tú quieras, cosas bonitas, cosas positivas, cosas chidas, allá abajo, en la sección de comentarios, dale like a este video, compártelo, y suscríbete al canal, no te cuesta nada, y me ayudas mucho, y pues nada, hasta aquí llegó el video, yo te mando un beso, un abrazo, y nos vemos la próxima semana, bueno, en realidad nos vemos el jueves, en el podcast, pero con un video fuera del podcast, nos vemos la próxima semana, adiós. Chau.